Vamos a continuar conversando con nuestro invitado de hoy, el reverendo Mario Félix Jeonar. Estas declaraciones que hemos puesto por los problemas técnicos que tuvimos, Mario, no dejan de sorprendernos. A pesar de haber vivido todo lo que hemos vivido sobre Venezuela, a pesar de haber vivido todo lo que hemos vivido sobre Nicaragua, ahora vemos la lucha del pueblo cubano y son las mismas luchas, las mismas aspiraciones. ¿Qué comentarios tienes, Mario, sobre ese video que mostró, bueno, te preguntaba sobre las dos rutas que planteó tu compatriota? ¿Es posible eso ahora mismo en Cuba? Te dejé planteada la pregunta, pero ahora voy a adicionar una nueva. Estas declaraciones que dio la amiga, ¿verdad?, que estudió con la señora Liz Cuesta, es decir, están emergiendo, ¿verdad?, declaraciones de los cubanos, tanto dentro de la isla como en otras latitudes. Aquí en San José ayer hubo un plantón frente a la embajada cubana realizada por cubanos residentes en Costa Rica. Espero tus comentarios, Mario. Adelante. Sí. Bueno, respecto a las dos vías que decía la persona que estaba mascarada, yo creo que solo queda una. La vía del cambio total. Esa gente tiene que salirse totalmente porque el pueblo de Cuba no los quiere ya y el pueblo de Cuba no tiene regreso, no hay punto de retorno. El pueblo de Cuba estuvo acallado, estuvo vilipendiado por mucho tiempo, pero el pueblo de Cuba se levantó y se levantó de una vez por todas. No hay marcha atrás. Se lo digo porque estoy en contacto, no he dejado de estar en contacto con toda nuestra gente allá adentro y me lo han dicho. Me han dicho, estamos determinados porque esto es hasta el final. No queremos una vuelta atrás. Entonces, creo que el camino de las reformas, ellos tuvieron en el pasado quizás oportunidades de hacer esa reforma, pero si no las hicieron como debían o no las hicieron a tiempo, el tiempo pasó y el tiempo les pasó la cuenta ya. O sea que solo queda una alternativa. La alternativa es que ellos van a salir del poder. Van a salir del poder de una manera o de otra, pero van a salir del poder de una vez por todas. Respecto a la antigua compañera de la esposa de Díaz-Canel, Bermúdez, su mensaje, pues un mensaje muy a tono con este momento que estamos viviendo los cubanos. Pero lo que siento es que probablemente sus palabras ya lleguen tarde. ¿Por qué razón? Porque el dictador Díaz-Canel, lamentablemente el domingo, cuando hizo las declaraciones que hizo en la tarde y que volvió a ratificar el lunes en la mañana, ya se puso en una posición que la historia lamentablemente lo pone responsable de todo lo que ha sucedido ya. Hay cosas que han sucedido que lamentablemente lo colocan a él en un punto donde él es culpable de cada porrazo, es culpable de cada asesinato, es culpable de cada detención. Él tenía esa oportunidad que le ha dicho la amiga de la esposa de Díaz-Canel, la tenía. Pero el domingo en la tarde, al él hablar y llamar irresponsablemente a las golpizas y a la violencia, pues ahora es responsable. Ya han pasado tres días, tres días de golpes, tres días de detenciones en la noche, en las horas más oscuras, porque lamentablemente ellos trabajan en la oscuridad sobre todo. Entonces, las palabras de Díaz muy buenas, pero tristemente muy tarde ya, lamentablemente. Y bueno, respecto a lo que dice Luis Almagro, pues también ustedes los de Nicaragua, Venezuela, conocen muy bien esto que él ha dicho y lamentablemente todo ha nacido desde La Habana, porque ellos han sido especialistas en exportar sistemas fallidos por todo el continente. Y por eso tenemos mucha esperanza, no solamente por Cuba, sino también por ustedes los nicaragüenses, por los venezolanos y por América Latina, que por tantos años ha sido víctima de la distorsión y de la propaganda comunista que ha hecho mucho daño en toda América Latina y nos ha impedido avanzar.